Eres de carne y comes planta Yo soy planta y como carne Eres de carne y comes planta Yo soy planta y como carne Carne de hiti maldita gordita Carne de hiti maldita gordita Carne de hiti maldita gordita carne de jipi, al vino a poderla, carne de jipi. Eres de carne y comes planta, yo soy planta y como carne, Eres de carne con el planta, yo soy planta y como carne, carne de jipi, me pide por mi, carne de jipi, me pide por mi, carne de jipi, carne de jipi, me pide por mi, carne de jipi, me pide por mi, carne de jipi. ¡Gracias por ver el video!